Hoy, Héctor del Fade, yo desperté buscándote y tú, el negocio, tú dormías con él, traicionera mala mujer, bandolera madre infiel, adiós vete con él y que te vaya bien, Héctor del Fade, te presento a J-Bank. El Colombo, al pensar que me quería, tal parece que ella a mí me hizo brujería, yo no sé qué pasó ni cómo ella lo hizo, lo único que sé que yo caí es brujería, yo no sé qué pasó ni cómo ella lo hizo, lo único que sé que yo caí es brujería. Ella está sola, más sola, tú verás como en la tumba te acomodas, ella está sola, más sola, tú verás como en la tumba te acomodas. Vuela, vuela, ella es la mala de la novela, absoluto solo le pongo una vela, ahora ya me está pidiendo que apela, tanto daño ella me hizo con su escuela. Ella está pasada para darle una vela, hace tiempo la excusaron de la escuela, que más peligrosa que un negro en la favela. ¿Qué, qué? Vuela, vuela. Vuela, vuela, vuela. Y en el huevo yo voy pa' la rumba Porque si vivo yo Y en el huevo yo voy pa' la rumba Porque si vivo yo Y en el huevo yo voy pa' la rumba Porque si vivo yo Y en el huevo yo voy pa' la rumba Porque si vivo yo Anda oeste ya Lo nuestro ya no es lo nuestro murió ya Te arrancaré los muros de mi memoria Todo el amor que hubo seductoría Tú eres momia Aquí no falle yo Hablemos claro aquí que más amor fui yo Ya no vale la pena nada entre tú y yo En una noche derrumbaste el castillo Y hoy pago yo Te dejé la puerta abierta Vete y dale zumba Y como es si fallo pa' la tumba Aquí no hay más que hablar el muerto pa' la tumba Vete bandolera de camino pa' la tumba Te dejé la puerta abierta Vete y dale zumba Y como es si fallo pa' la tumba Aquí no hay más que hablar el muerto pa' la tumba Te quise matar materi de dinero Como la que se tal no me cogió de maricón Fue que yo te vi cuando te ibas a volar para París Ahí, ahí Este para miércoles el día que yo te vi Y me di cuenta que esto ya no era para mí Que más que raro lo opto por el petróleo Ya tuve la tumba de la con el demorado J Balvin El negocio El padre Bad boy J Bo Oíste El árabe es de la clave Ella para tumba Y te le ruega Dios Esto es el padre Bad boy Ella para tumba Y te le ruega Dios JJ in the house DJ Pride DJ Pride DJ Pride Y te le ruega Dios Mister Leo Haciendo otro nivel Y ella para tumba Y te le ruega Dios Galito Sabe como Wesley Y ella para tumba Oíste Y hacen creyendo Que el chicharrón es carne Y ella para tumba Y tú le ruega Dios Yo voy para la rumba Porque así vivo yo Tar napina Y tú le ruega Dios Yo voy para la rumba Porque así vivo yo Y ella para tumba Y tú le ruega Dios Yo voy para la rumba Porque así vivo yo Tar napina Jajaja ¡Gracias!